Pero qué afortunado es estar en este lugar. Me parece que la obra es una acción de enorme fuerza social, con buen sentido social. En donde se encontró con la disposición y con la nobleza de muchas personas que han ayudado para poder hacer realidad esto que ni yo mismo me lo imaginaba así. Yo nunca había venido. Yo lo único que sabía es que aquí se estaba construyendo, que fue un gran problema poder entrar por la autopista, que de hecho no lo logramos. No lo logramos porque no hay las condiciones para hacerlo. Bueno, se hizo la calle necesariamente y creo que la calle también es una obra de arte. En esta calle, que no dejo de insistir, lo que me estaba diciendo mi esposa, la aportación del municipio, en este caso con Marcos Efraín Parra del ayuntamiento, para hacer posible que la calle llegara hasta las instalaciones y por supuesto también a quien es diputado en el Congreso del Estado y que con su esposa también, en este caso Mar Flores Majul y con Lili, también fueron impulsores de todo esto que hoy estamos entregándole al pueblo de Taxco. También un agradecimiento principal también para el diputado Omar Jalí Flores Majul y a su esposa, porque ellos fueron, junto con el DIF estatal, se logró esta donación, principalmente fue la intervención del ayuntamiento cuando era presidido por Omar Jalí Flores Majul y en esto queremos decirles a todos los integrantes del ejido de Tegulotepec, muchísimas gracias, les pido un fuerte, fuerte aplauso con todo el corazón para gente generosa, que en esto hizo una realidad para nuestros niños, para todas las personas con discapacidad y que sin su generosidad no tendríamos absolutamente nada. Decirles que en estas inversiones, para el Centro de Rehabilitación, todo esto en equipo robótico y médico adquirido fue de 15 millones 426 mil 733.65. Es solamente lo que va de equipo robótico. Ahorita que visitábamos algunos, hay unos que ya son diferentes, ya están actualizados, ahora sí que más nuevo la tecnología de cuando empezamos a equipar los diferentes críos. Queremos decirles a todos ustedes que la construcción e equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación Integral en Tascos de Alarcón, en la construcción fueron 28 millones 805 mil 729 pesos. El equipamiento 15 mil 338.33 con una inversión ya global de 44 millones 143 mil 762 pesos. Y esto se realizó para beneficiar a 41 mil 842 personas con discapacidad para las regiones de Norte y Tierra Caliente. Que esta obra, señor gobernador, doña Merce, es la más relevante de la zona norte del estado de Guerrero en materia de salud. Nuestros habitantes, pero sobre todo las personas que tienen alguna discapacidad, tenían que trasladarse de Taxco a Chilpancingo o Acapulco, y en muchos de los casos a la Ciudad de México, para recibir sus terapias. A partir de esta fecha, las terapias podrán ser recibidas en estas instalaciones por los tasqueños y por los habitantes de municipios vecinos. Tiene un impacto social muy grande y no tan solo por la magnificencia de sus instalaciones, del tamaño del terreno y de su edificación, sino por la modernidad de su equipamiento. Ya lo señaló la señora, el más moderno de México, y eso nos llena de orgullo. A nombre del cabildo tasqueño de los tasqueños, deseo agradecer y felicitar al señor gobernador Héctor Astudillo y a su esposa, porque en esta última etapa de su mandato, continúen trabajando como el primer día para llevar beneficios a los guerrerenses. Gracias. La visión de los brazos es un exoesqueleto. Sí, esta es el hormigón, ¿no? Sí, este es el hormigón, ¿no? De lo que quieres que haga tu mano. Sí, ésta es para rehabilitación de hombro, hombro, hombro y brazo. Hormigón de, ¿no? Hormigón de. Hormigón de. Es un exoesqueleto, pero de hombro escéreo. Es algo nuevo, de verdad, ahora sí que es lo último de lo último. Gracias. Gracias Pati. Audio Jungle